¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Sal de aquí. Llamo a mi hermano Sam porque brilla como uno. Sigo y sumo al final, solo queda el humo. Al final, solo queda el humo. Gracias por ver el video. Llamo a mi hermano Sam. Llamo a mi hermano Sam. Llamo a mi hermano Sam. Deja que entre, traemos esa mierda. Bandas sonoras de pelis de zombies. Dejé mi Cadillac aparcado en Long Beach. Escucha mi speech. Nada de mainstream. Llámalo de poetry, bitch. Hey yo, game over, tartas y range wovers. Vida de perros, SL headquarters. Me encanta que me odies. Me encanta que me odies. Spike Lee me dijo, haz lo que debas. Hey yo, street leger leger. Hey yo, hey yo, ponme a prueba. Mira, hey yo, es mía hasta tu jeva. Con el hambre de un homeless, no me des nombres. Vengo de la era de Adidas y Bombers. De cuando Magic jugaba con esas Converse. Así que, ¿qué me vienes a contar, hombre? Si tu ídolo es un camello de poca monta. De poco me importas. Los días tan largos, las noches tan cortas. Abro la boca y plagas de las costas. Se las lanzo como un quarterback. Sí, ya. Eh, eh, ball. Por eso te llega lo que suelto en el track. La única versión de Marlon Brando en el rap. Yo rapeo, tu fuma ese kenke. Cada vez que escribo es para siempre. Abre la puerta, deja que entre. Traemos esa mierda. Yo rapeo, tu fuma ese kenke. Cada vez que escribo es para siempre. Abre la puerta, deja que entre. Traemos esa mierda. Baby, baby. Para todos mis luciélagos. El hombre original es Dios. ¿Escuchas qué? Nadie me quiere, todo el mundo me odia. Por eso escribo así. Nada es real, todos son copias. Original es N.I. Nadie me quiere, todo el mundo me odia. Por eso escribo así. Nada es real, todos son copias. Original es N.I. Mi click es profunda como M.O.V.B. Ya no hay amor en mi city. Y me escucha, no. Ya no hay amor en mi city. 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 No es muévelo, me demuestra el pañuelo como la boda gitana Se implaman tus ganas, un azul del cielo como un Tar Heels Preparando la chalana desde la isla Perejil Beautiful, son las notas de Yosda Winul El expreso media noche escapando de Estambul Siempre a full como Michael con los Bulls Tuciéndote la cara si te pintó DJ Cool Es diferente lo que escuchas Rompete la hucha y vente pa'l directo Mil pareados que te harán estar despierto Mil trucos nuevos que alborotas del concierto Miles demasiado para no ser un experto Mira como brilla el sol esta mañana Un juguito te levanta de la cama Las fuerzas necesarias para sacar este hit En white, este M de clip Feedback, lírica, shit, back, celedonio España es underground, ya lo hablé con los demonios No quiero matrimonio si se trata de hip hop Siempre abro la mente, nunca tengo stop En mis movies como Coppola, dealers Matar a vuestro líder y ser libres Música de esquina, job dealers Christopher Wallace, movidas increíbles Crecí con pumas y fat laces Basics, solo self-aces Fundas de oro, USA, narina Robando polo y náutica en maces Conecto con reales, negro check this Como Pac, I see no changes It's cheap music, what a uva En el carro con mi hermano, mafia profunda Tormentas silenciosas en mi jungla Escupo como si mañana no llegara nunca Que sabréis del dolor en mi música Me mantengo hermético, Aroni supra Sube los marcos, hago que sufra Estoy flotando por el cuarto como Drampuba Influencias del pasado, N-I-M-Pa Es la vuelta del Pumpa I put it down for my people on the streets I put it down for my people on the streets N-I-M-I G-O-G-L-E for my G N-I-M-I G-O-G-L-E for my G Yo que hago arte con solo mirarte Me quieren fuera o quieren que salte No quiero rapear más, a escuchar jazz Me lo guardo pa' mi, n-go fuck that Cuido mis armas como cuido mis airmacks En mi jaima, inspiración en la Biblia Guardo el drama de Siria Comenta de palabras como cocainómanos Y yo surprised, nigga We back, tirando en el último segundo Ganando la liga I'm not a killer, pero suda, me motiva Sonando gordo como el culo de tu piba Yo, smoke, chiva, chiva Yo, es otra vaina Me quieren fuera Que lluevan los billetes si quieren que salga Yo, yo, God, aguanta Vuelta atrás como flashbacks En España no hay rap black Todo wax shit Poco representándome a mí Como ya estuve en ese maxi Quiero un imperio como Puffy Sin vender mi alma, visto polo rugby Conspiranoico platicando con Gaddafi No puli, ni trappies, ni dirty, ni night Y solo escupir con el hambre de antes Todos peleándose en el suelo Porque suelto diamantes Diles que los reales vuelven Nos vigilan por satélite Graffiti verbal Sobrevivo en el tiempo En serio No lo pilla ni con guantes de baseball Estoy hasta la polla de esto Me voy y no vuelvo Now what's the fuck man Digga, digga 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh P eran las, eh, eh весь Floyd Playingball isz Now what's the fuck man Niggas Can't see Digga Eh, eh Hey, say You Grab the mic You better play the war This is not about hero, English poetry is not yet fit to speak of music, nor is it about deeds, or lands, nor anything about glory, honor, might, majesty, dominion, or powers, except me. Baje del carro en la 26, iba bompeando shafts, de Isaac Hayes, saludo a Latin Kings con amor de rey, todo irá bien si respeto su ley, si Pinongas y a Vegas en la bodega de Brooklyn, sin mi contacto estoy a ciegas, aborto la misión, hay medias y no llegas, eso negrata grande de ahí, no son colegas, estoy en posición manteniendo el tipo, y por fin con la furgo llegó mi equipo, ese poro weekend papi de nombre chico, que se juega la vida por hacerse rico, armas, máscaras y entramos al lío, había como 10 árabes, 3 judíos, y un diamante más grande que un Renault Cleo, y yo la voz solo ha habido pongo el cargador vacío, y como entramos nos fuimos, con la muerte en los talones, dale dale chico acelera primo, chico conducía rápido y yo sonrío, y yo somos millonarios, ya te digo tío, yo rumbo al aeropuerto, vamos directos, tú sabes funcionamos en modo experto, sé que nos persiguen y me quieren vivo o muerto, pero les tengo algo preparado, estate atento, me despisto en ese mismo momento, con una furgoneta igual que sale a mi encuentro, no saben del chivato que me informa de dentro, y a salvo volando desde el puerto, yo primero me presento, luego intercambio el diamante, los millones sin todos contentos, me encanta que los planes salgan perfectos, dejando a esos cabrones con el culo abierto, boy. Buenos días drama, buenos días drama, buenos días drama, yo. Vinilos en cajas de fruta, escucho música, a oscuras cuando cae la lluvia, con mi negra y mi rubia, y esa aguja que todo lo ensucia, un poco de salsa, con brand new, and I just wanna chill mientras me la chupan, de vuelta a los true lyricists, como Ray and Ghost, mis primos y yo en el 1-2, es peace to the gods, on the earth and the universe, sabes como es bro, días tristes lo llevo mejor, deep writing, dejándome llevar vibe, hablando ciencia, desde que perdimos la inocencia, lo próximo la paciencia, y mira los palos que da la vida, solo tenemos amor por esta mierda, mira, es la esencia, no lo pillas o no, no hay media tinta, ¿me entiendes? y mira, me envió, me envió, me envió, me inventa un cinema, píllalo, observarnos el tráfico, la ciudad, right, escupo el matico, qué malo como Weedlehash, llevándolo de vuelta atrás, scores for life y tal, en real, chico en la escalera haciendo cash, Sesiones de estudio moviendo el cuello Si ya sabemos que nacimos pa' esto Te escupo ilmático Haciéndolo tal y como me enseñó mi maestro Imágenes a cámara lenta Tengo alma de los 70 Y el corazón en los 90 Primo, me toca hacerlo de nuevo en mi época Voy a ese encarapé, chichi En el video, campeones de bala No hay competición, mejor que vigiles a tus bitches Cuántos daños hacen con punchlines No crimes, cold nights on my grind to go Os damos lecciones en mixtapes No, men Show proof Mi nombre, luminosos años Mi flow, crack, coquén, caballo No entiendes si el cupo abstracto Bote al día, pre Adiós y clove Me explotilla Adiós y clove Se que ocultan tus ojeras Si dime lo que quieras Solo mi boca calma tus fieras Te espero fuera tomando el aire Después del último baile Me pierdo en tus ojos Sabes lo que pienso Me lo guardo con cerrojos Quema ese incienso Yo lamiendo tu cuerpo Respiro intenso No te enamores de mí Solo estate ahí Besa mi cuello Mientras escribo mi mierda Y si, más tarde volveré por ti Yo seré tu Tommy, tú mi Pamela Lee Mira, no sé si te convengo Pero esto es todo lo que tengo Si hoy me voy, mañana vengo Si tú no estás Yo lo comprendo Real hasta la médula Soy libre Las nubes son mi nébula Y no es ninguna fábula Me encanta que me mires Con esa cara de incrédula Oye lo que digo Desde hoy vivo Debajo de tu ombligo Vamos, suda conmigo Aquí sigo Susurra mi nombre Mientras te castigo ¿Y qué quieres que diga? Para mí el cielo es pensar en bambas Apoyado en tu barriga ¿Quieres que siga? De eso nada más Te dejo con la intriga No es broma Solo dame algo de espacio No es broma Solo dame algo de espacio Si queremos en la calle una dama Y una puta en la cama Un poquito de espacio Y nada de drama Pero eso es imposible Bro, ¿cómo lo llaman? Ayo, what to my mama NY, NY It's the kid It's the kid that make you fly NY, NY It's the kid It's the motherfucking kid That make you fly NY, NY It's the kid that make you fly NY, NY It's the kid that make you fly Uh-huh, yeah NY, NY It's the kid that make you fly Uh, yeah NY, NY It's the kid that make you fly You fly NY, NY, NY Bobby P, NDE Estás escuchando bien, bitch Feel good, music Mierda real NY, NY Para la futura madre de mis hijos Uh-huh, uh-huh Can we do it again? Yeah, yeah Can we do it again? Yeah, yeah Can we do it again? Yeah, yeah I need to do it again Yeah, yeah Me hablan mis Nikes Me dicen just do it P.I.G. Estado mental Con los ojos crooked Pilla mi estilo Es algo más que music Venimos para quedarnos Get used to it No hay más excusas Uh, el beat de Melvi Trajo hasta aquí las musas Puñado de pussies Líricos usis Uh, contraestructuras que tú usas Hey yo, who the fuck is this? Cringing that shit That air motherfucking shit Que me flipa a mí Uh, SNI Y HM de click Profundos como ya gustó Open this bitch Kicks Bomb bitches This is all piss Ahí fuera on the streets Ain't no fucking piss Con mi hermano Whiskey Dick Serie B Flicks No ciencia ficción Todo es real Que... Yo, yo, yo Lo hago Natural como echarme un trago Aplausos Pivas Bravo Panoja por verme Como canal de pago Ello estricto Pa' los cuatro Que lo están pillando Ando inventando Como Herbie Hancock Científico de banco De aquí hasta que muera Por mi paz Y seguiré brillando Uh, el irritable Por la zona indiscutible Uh, fue bajar la dosis Y jalarme las paredes Al rap le falta esto Uh, le sobran los donadies Uh, carne de nanclares Estritos como antes Cuando las cintas eran actes Uh, ahora todos queréis ser Vender sin convencer Uh, no me seducen Uh, la vergüenza ya no existe Hicisteis de esto un chiste Uh, tan cierto como triste Uh, si yo ya conquisté Lo que quisiste Lo viste Lo intentaste y no pudiste Uh, apúntate a un taller de malabares Tus bombas están limpias Tú no vienes de la calle Uh, lágrimas de Siva Benares Mi reflejo está en el Ebro Y no en el Ganges Mi hermano y yo de Estranjis Uh, traemos real shit Uh, MD Click y MLV Apunta el nombre Cuando lo clásico es costumbre Ni lo pienses Ni lo pienses Solo pienses Ni lo pienses Tú solo hazlo Tú solo hazlo Ah, puro frío Ah Mi estado mental invierno MD Click puta Ah, Urano Play Eh, voy por vaya dolor el drama Escuchando snow de rock marciano Como voy por Urano a menos 180 grados Los párpados hinchados Y el ritmo cardíaco al mínimo Eh, primo Y ni mínima ni mo Piedra, papel o tijera Es norfeis o cuero La nueva era como el frío Ah, vino del norte Mi estado mental invierno es un bloque Y un mechero entre la niebla Iluminándome Ah Con Orange Booth y unas infrarred Porto un gesto frío Como el trato con la jura en la urbe Ah Huyo del calor hasta octubre Parques, canchas, humo, mugre Mierda lúgubre El laberinto se hizo hielo Y los robots ya no sonríen Mi ciudad es más bonita cuando escupo Pow En la boca con su fusil En el pecho Chernobyl Frío como Torrelago El lago como MD Ah Yo El holograma de Quantum Mentalmente controlo el tráfico Hablo el lenguaje del frío Estalactitas Dagas de hielo Mezquitas Cortando lenguas Solo yo puedo cambiar el destino Cómo sienta eso, ah Caras pálidas Sin termostato Dagas blancas 1-8-7 asesinato Tiza y polvos de talco Los grapo Capi di tutti capo Miradas de acero hipocampos Flotando pensando en blanco Dios igual a hombre sabio Nacir de barrio Puro nostálgico Pidiendo el cambio El hombre del tiempo Mi estado mental Invierno Como el islam eterno Estamos todos muertos Escupo prozas en tracks Soy el nuevo Tupac Hace frío en la ciudad Lo querías No como cerdo ni nada De donde observo No hay gravedad En war Retransmitiendo con intensidad Platillos volantes El urano con guantes Mierdas 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 Mueve tria y niebla Como espirales Dibuja el universo Mentalmente inviernos A 40 grados Ah Manteniendolo gris Como en la 41 Sin futuro A corto plazo Como Charlie Sin El primero entre muchos Yuri Gagarin Eric Urano Y DJ Zaruno Keep it free Os esculpimos las pirámides Que coño hacéis Intentando dibujar triángulos Intentando dibujar triángulos Para que aquí el rap galara Yo puse la primera fuente Diamantes en los dientes Asperger Black Winter Ninguno podéis vernos desde entonces Ha llovido mucho Las calles no se olvidan de los nombres Fríos como mármoles Las gargoyes del norte tienen hambre Hijo ten cuidado no te disparen Alegorías de una bruja ardiendo en Salem Traje y constelaciones Órale algo en Pastori Dí a tu Dios Que ya hemos cosechado Un frío de cojones Platas del asno Infartos de miocardio en lavabo Mi hermano no te rindas Mezclo páginas Me asomo a la ventana Y veo toxicómana Pelear por su esquina Y veo a Kimbo Slice Abriendo limusinas La niebla sobre el Sena Niños con la Atenia A nación genital femenina en Nigeria Va Estado mental Antártida Humanos con cabezas de animales Urbón y corticoides Vuelvo en autostop del infierno del olvido por cojones Esto no es ir a inglés por las tardes Me tuve que encerrar porque me echaban de los bares Tuve S.O.M. Cementerios y hospitales La ronda doble F doble C Donde sigo y empecé Haciendo cosas grandes No voy a envejecer del frío que hacen Frio que hace, no es el que hay del alto Frio que hace, no es el que hay del alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ese mundo ardiendo, Miker, ¿qué estás diciendo? Ella gritaba y yo sonriendo, solo es dolor lo que plasmo escribiendo Ya no juego a la Nintendo, ni entiendo de nada, solo tiendo a tener mierda que soltar Lo escupo suave, como el que está grave, sabe que la muerte lo vendré a buscar Solo queda esperar, como espera compañía, es solitario al fondo del bar Si me quieres, mata por mí, vacía tu cargador por N.I. Si me quieres, muere por mí, el amor y la muerte se funden así, vamos Trae tu culo hasta aquí, yo, necesito una ride or die, bitch Strong as death, sweet as love, así me gustan a mí Strong as death, sweet as love Strong as death, sweet as love Hey yo, clávame las uñas, deja tu marca en mi piel Di que me odias, dame esa miel, que no te importan mis historias Hazme feliz, lava mi ropa como Ariel, saca los cuchillos, demuestra que eres fiel Y su dame y mancha de vino el mantel You do me well, tienes nivel Eres los arándanos de mi pastel Recoge esta mierda antes que me enfade ¿Dónde has puesto mi tono, bitch? ¿Dónde cojones estás? Eres perfecta, lo sabes, ¿no? My love, yo Hay que dejar a la mente volar Escapar de toda esta mierda que yo a veces sueño Yo, sueño es como Rainero de Monaco No hay mañana Escafotables y bad food Viajando en charter a Honolulu Aloha Me hay bitch esperando en Pearl Harbor Hasta que mis barras pague mi ropa Mi copa, mi puta, mi casa Me hagan la colada ahí Otro saque la basura por mí Seguiré aquí, on my grizzly Tras los cristales tintados Vigilo Vuelvo al barrio como el camión de los helados Comprando sin saber por cuánto Mueve tus nalgas Adicto al amor de plástico Licor chino Dentro un lagarto Lingotazos de 60 grados Tengo a Wendolina jornada completa Haciendo tarta de queso, guard y salsa de arándanos Llegará el día mi hermano En el que tu jefe te obligará a ponerme en tu radio Mi pana y yo como Héctor y Willy Eligiendo tu bikini Mi Nefertiti Tú con brócoli en el Chevrolet Escuchándome Yo con Don Periñón y su puta madre Tanto oro que me hace sentir culpable El cura no está preparado para confesarme Yates, champaña y diamantes Y eso de que ya nada es como antes Arremenes, arremenes Por los viejos tiempos Con Pedro Roca y Celes suave Yo eléctrico Pujalú Dando de comer al sastre Dormir en seda Marqués de Sade Muriendo en letras A tu lado en el semáforo en un jaguar Eso mierda Y yo te doy de lo lindo Como esos cerdos a Rodney King Acostumbrándome a que las puertas se abran solas así Ahora me llaman papá Por la manteca mamá Tú no estás mal Pero en tu cara pone problemas Y hueles a telenovela de allí Y yo la tengo en mi cama Sin pensar en mañana Con la risa tonta entre las sábanas No sabe ni contar tanta lana Caviar y fresas Bajo de la bata no llevaba nada Era todo un sueño Where to be a Porque ella nunca ha sido mía Mi vida aburre Por eso sueño mentiras Pasta, carros de lujo y pibas Yo me trago mis mierdas Brindando con chivas No va a ser todo el día Llorando por las esquinas No, man Es así Ay, Day Hood Dreamin' No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What up son? Gracias. 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 Aunque el amor vaya antes siempre, por eso demasiado nunca es suficiente Fancorama, despertar solo, con legañas y nostalgia, cabrón va fuera de la cama Todo lo que hago por mi hermana y por mi mamá, vivimos atrapados en el tiempo Mi hermano Travis con problemas viviendo, persecuciones en carro con mexicanos En los Estados Unidos a doscientos viviendo, hemos pasado tanto, los viejos tiempos Pillando licor con carnet falso, hablando loomis en el Volvo Soulful Drogando lento, pasaba por buenos datos, aquella tarde en el parque Escuché que el hombre negro era Dios, en el nombre del padre Madres jóvenes como Brenda, inspiran mi mierda, haciendo del maletero Yo he crecido en Miranda de Ebro, nos conocemos El día que Vivi murió fui al colegio de negro Saludo a mi hermano como si no volviéramos a vernos Saludo a mi hermano como si no volviéramos a vernos Saludo a mi hermano como si no volviéramos a vernos Saludo a mi hermano como si no volviéramos a vernos Saludo a mi hermano como si no volviéramos a vernos Vengo de la época más original socio Antes de que el hip hop fuera un negocio Antes del myspace, el mp3 Antes ni siquiera de inventarse los CDs Antes de los discos de rap en el corte inglés Antes no había discos de rap, ¿qué te crees? Antes de las marcas de ropa, antes de sellos Solo el boca a boca y algunos cassettes Matar por una cinta de Degree Dash FX King Frost, la raza, camiseta Malcolm X Pantalones extra anchos, holgantes, Mercedes Benz Ahorrar para pillar al búnker una vez al mes Public Enemy, Cypress, mamá planchando parches Rollo no eres bienvenido, mejor que te marches Respeta a los mayores o te rompen los dientes Cuenta pendientes por decir lo que sientes Vengo de la época de rapear en mi cuarto solo durante años Porque si hacías el mongolo alguien iba a hacerte daño, ¿entiendes? Grababa cintas para mí Vengo de cuando nadie rapeaba por aquí Nada de jefa, eso fue lo que viví Cuando había que salir a cambiar cintas a la calle Escucharla hasta que el Wallman estalle Ya nada es así, como no quieren que me lo venga Los 90, sin darnos ni cuenta El tiempo pasa y se va como la tormenta Echando la vista atrás a cámara lenta No quiero que hagas na', solo que lo sientas Los 90, sin darnos ni cuenta El tiempo pasa y se va como la tormenta Echando la vista atrás a cámara lenta No quiero que hagas na', solo que lo sientas Ey yo dime lo que quieras Pero yo ya rapeaba por aquí antes de que tú nacieras Y ahora tengo que escuchar esa mierda Que mire pa' otro lado, que me pongas una fiera Back in the days, todo era distinto No lo comprendéis y punto Cuñao de fakes Si no saco disco es porque no lo merecéis No quiero ni que lo escuchéis Y lo que digo va a misa Que las cosas salen mal Cuando se hacen con prisa MD Click es la voz que te avisa Antes de manchar de sangre tu camisa Cuantos años escuchando Kuji va a mierda Como he hecho de menos el rap de verdad Y PMD, Sobis en AG De esa crew llamada DITC Who can click? Who damn clan? Gangsta, TPV, un gran plan Siete notas, hecho es simple Y ahora donde están Esos tiempos no volverán Yeah Blam, blam, blam Que tembo Listen to the sound Of my nigga Doggy Dog También The Chronic El Medic, The Nas 94, Ready to Die Biggest Moss A drive called Quest Funkmaster Flex The Juice Crew Deru de Tamaya Who's Next The Boogie Down A group home A Slick Rick Basta Rhymes Got you all in check The Real Shit Niño Nada bling, bling Clases de historia para ti Pin, pin Yo me cago en el Mainstream Ni Nach Ni todo de King El Dios en el micro Siempre será Rakim De los noventa Sin darnos ni cuenta El tiempo pasa y se va como la tormenta Echando la vista atrás a cámara lenta No quiero que hagas na', solo que lo sientas De los noventa Sin darnos ni cuenta El tiempo pasa y se va como la tormenta Echando la vista atrás a cámara lenta No quiero que hagas na', solo que lo sientas No he echo de menos sabes Back in the-day shit Tiene distribución Pa' to' la gente Fallout Mi Dios en la mierda Especial dedicación One, love Aime-da-click en la casa Mama Mi hombre más duele en el venga En el venga Tú ya sabes lo que pasa Mejor corre la voz Más clases de historia gratis No me, no me, música eterna, de vuelta a los clásicos, por siempre, solo muevo el cuello, solo muevo el cuello, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Está la mierda, chico, que viene, nos ha llevado de vuelta a lo que viene, ya está, ya. Diferencia entre ser un whack y sonar un wax, lo escucharás, hijo puta, y querrás llorar, puro esprimir doscientos, no te digo más. Mi hermano Bon soy yo, sonando así de fat, con espada descorchando en cualquier lugar, coñac al vaso porque hay cosas que celebrar. Música directa al carro para rular, flip at the last, moviendo el cuello por la ciudad, a mí me la suda si a ti te suena mal, lo juro por lo más sagrado. Aprenderás, solo son rimas y beats, enfermo como el K, en Max hay en disquien, no to come back this, si no es real, nunca suena por aquí. Analogy Kids, tenemos gancho como Karim, solo queremos salir de aquí. No, man, esto me pone los pelos de punta y junta la peña con familia difunta, va, saca a tu tipa de la funda y dispara punta al cielo porque va por ellos hasta la tumba. No os merecéis vivir de esto, coño, estáis en nuestro puesto, por eso, quitaos de medio, es el relevo. Llega la era de los auténticos, los chicos de mi bloque aún no entienden na', pero por mi maite digo que los pillarán, es todo por amor, sacándole partido al dolor, más allá de querer brillar. Creía que eran copidas que solo sentía yo, ahora me pasan estas joyas y les pongo voz, mi cielo es marrón, aquí fuera, donde desde muy pequeño te hace mayor. Crecí enseñando al profesor, cambiando la lección de hoy, desde los tiempos de Clarence, el Tinex en Harlem, lo que es la meca de los five presenters en Nueva York. No menos yo sé quién soy, en mis sueños hace tiempo ya, hablaba con Big Rock y me decía que te pasen buenos ritmos, tú escribe himnos, hazlo por Dios. Para el día en que los niños entiendan los signos y sean dignos de escuchar a estos dos, estaremos todos cómodos en sofás de cuero, con ejércitos de zorras alrededor. En gotes contra el pecho, dolor de cuello, conozco el sabor de la sangre, God, fuck all up. Al final del día solo le rezo a mi blog, pobres, hay pobres, soy cuerpo sin alma, no hombres, de vuelta al principio, estilo Bronx Bombers. Hay que enseñaros todo como putas en dobles, es classic duo como a Hachi, Starsky, oh, Capone y Bax, oh, enfermo driver como delirio en taxi, oh, sacar solo en vinilo el maxi, oh. No te digo más, sonando estricto, flamingo, rap, medallones gordos y polo, rap, pa' los que me guardan las espaldas, royal flash, solo en conciertos nuestros falsos van pa' atrás. ¡Vamos! 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 El tono es bájate los parties, music, es comida pa' tu mente Vamos, bounce, do it, y ya no me sirve seguir soñando Let's do it, lo suelto así, I speak stupid It's like that, one, two, and you don't stop Trayendo la esencia de vuelta al hip hop Llenando páginas con más hambre que en astina Somos máquinas y no no pa' el rollo del que vas Tengo flashbacks, mis primeros raps, grabando 20 de gas Cintas mágicas, ¿recuerdas? En los 90, no en venta, mamá histérica Yo flipao' con América, cuido mi métrica, no la estética Papá pedí ayuda médica o esotérica Lo mismo da, ya, los vecinos dando con la escoba Y yo en mis movies como Humphrey Poga, regalo droga Tómala, llegó la hora, llegó la hora A mí no me roban, más mítico que Ronald Reagan O Hulk Hogan, I make MC chow Se ahogan The real shit dealer, he can get no ella MC, ponte las pilas, soy el fucking general que os pone en fila No tengo cara como Ghostface Killa Tome tus platos, le saco brillo a la vajilla Y se levantan de su silla Ya está la mierda que estaban esperando ya No más ti, no más ti, no más ti No más ti, no más ti Cuando chocas, tú ya sabes lo que hay No más ti, cuando llegue la noche Tú no vas a iniciar, en la final de la semana Cuando chocas, tú ya sabes lo que hay No más ti, cuando llegue la noche 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 Estoy como hi-fi, life is tri-fi Y no quiero wi-fi Edición limitada, bro Como mis Nike, hike it I know you like it, estoy aquí, sí Estarte tranqui, no voy de yankee ni na' A mí me sale así, ya está Let's don't let's backpack Let's fuck that rap prim Si me oyes where you at, si me oyes where you at No hagas na' Solo mueve el cuello, ya está Yeah No digas na' Solo mueve el cuello, ya está Hey yo, todo me sonáis a lo mismo Primo, vaya timo Esto va por mi generación De yo en TV raps Flipando en la tele del salón Lo tengo grabado, son Como a Mohamed Atta Estrellando ese avión Feel the music Huele la escencia Es la Es la Es lo que hay baby girl No mas ti No mas ti Regalamos droga Real relevant Y si no lo sabía, ya lo sabes 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 Y se encienden las farolas Si ya te lo dije Mis letras se escriben solas Vivo brillando en las sombras Willy Colón enrollando el cuerpo dentro de la alfombra Mirando al sitio, zona centro Solo presidente es muerto Me representa, me presento No hace falta, rapeo a la carta Soy el campeón del pueblo Para mi chico, de esquina y abajo Yo escucho música, no la bailo Crecí con Asir en los cascos Por eso mi poesía es profunda Nunca caigo Tengo para rato, chinorro 12 Con 15 años Con la teta de la quemamos Aún recuerdo a Kadhafi con CNN Reportando en guerra Desde Queens, vestidos de camo Toca el jamón, que nos vamos Llámame si necesita banda sonora para tu barrio Ay Dios mío, cuando sonamos No sé si os merecéis todo lo que os damos Yo y mi ego desierto En el templo, 24-7 discutiendo No hace falta fiebre para estar enfermo Haciéndolo como jugando En serio Ahora me vienen por la calle diciendo No, hermano, yo no te entiendo Cómo explicarle que intento mantenerlo auténtico Solo hombre contra tu ejército Un amor 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 Ellos y nadie lo hace ya por amor What up, God, se acabó La gente necesita una voz El tipo que buscaba soy yo Para mi hermanito en el exilio Lo sabe Un amor Para mi gente al otro lado del puente Un amor Para los que han muerto por siempre Un amor Para el que se marchó y nunca volvió Es un amor Un amor para toda mi gente One love Ellos descansa la cabeza mi bro Te irá mejor Para mi clip solo tengo amor Porque sin ellos nada sería posible, God Ellos sufrimos y pasamos por el mismo dolor Para mamá y mi hermana tengo puro amor Para el hermano en la cárcel Aguanta, bro En la celda bompea el panguer Un amor A los que respiran solo odio y rencor Se marchita su flor Si estás perdido en la droga necesitas amor El dinero no compra el amor No, señor Lo amo a mi blanco Pero leo los mismos libros que Malco Si estás cansado de tanto Tú puedes sentir mi dolor cuando canto No te engaño, mi hermano Ya soy íntimo del llanto Un amor para mi gente en el banco Un amor para la gente en problemas que dice Yo aguanto Papá, mis hermanos realmente escuchando Con amor Golpe de estado al rap patrio Papá para hombres libres, te lo dijo Nano No pueden robarnos el alma Vamos Un amor como nace su carta mega Si tienes amor Sé que te llega World Cup Al final cuando todo acaba Todo eso es material Todo eso es material Y así Solo nos queda Solo nos queda Lo que hemos vivido Lo que nos queda cuando el tiempo pasa No, man Nosotros no somos nada sin esa mierda Lo recuerdo No somos nada sin eso No, man Aquí te atracan por menús de mil Motherfucker I'm in Por la plata Así Every day I'm hustling Siguiendo al dorado como al flautista de Hamelin Recuerdo los inviernos Frío metido en los huesos En la calle vendiendo a la vez que escupo perso Eh, diles que VG Small se ha vuelto Cuando volvían todos los días esos perros pa' jodernos Golpes, gritos, bulla, todo eso Estilo expreso Media noche bajo por mi cuerpo Secretas me siguen en coche socio preso Un policía me apunta dice que estoy muerto son recuerdos Recordando con mi click la historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Nada es como ayer Nada es como ayer Nuestra inocencia se fue Se fue Recordando con mi click la historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Recuerdos del ayer Son cicatrices del sol Son cicatrices del hoy Son cicatrices del hoy Recuerdos del ayer Son cicatrices del hoy Ellos me enseñaron lo que sé Me hicieron ser quien soy La calle fue la school Homie you know the rules Discreción Boca cerrada para juntar flus En todos los barrios conectados como el bus Con el teléfono pinchado Hi salud a los de azul Recuerdo a mi hermano Josué A.K.A. Row Con él empecé a hacer freestyle sin tener flow Hace ya más de diez años que te fuiste Porque así lo quisiste Mi corazón sigue triste Ahora me enciendo otro plon De los gordos Mientras me acuerdo de mis homes In London Recuerdo muchas chicas Sexo, tentación Solo son coño san No merecen mi mención Recuerdo haber estado loco por amor Y nunca vuelve a ser lo mismo al conocer la traición Sé que tú también lo sabes Sé que tú también lo sabes Porque cierras los ojos Recuerdas cosas similares Recordando con bíblica historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Nada es como ayer Nuestra inocencia se fue Se fue Recordando con bíblica historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Se fue Recuerdos del ayer Son cicatrices del sol Son cicatrices del hoy Son cicatrices del hoy Son cicatrices del hoy Recuerdos del ayer Son cicatrices del hoy Ellos me enseñaron lo que sé Me hicieron ser quien soy Para saber a dónde voy Sé de dónde vengo Y no soy nada sin los recuerdos que tengo Y qué sería de mí sin todo esto Sin aquellas tintas que me pasó mi negro Hemos pasado mucho Mi vida siempre en línea Nigga es de sucho Mamá y mi hermana por eso lucho A mi padre pana yo le he visto irse Y es triste no poder decir adiós ni despedirse Y ha sido muy duro Tragarme toda la mierda solo Y cada justo día verlo todo más oscuro Cuando nadie daba ni un duro Te juro que todo me ha hecho más fuerte Y ahora tómate lo escupo puro Antes todo era más simple Salir ahí fuera sin problemas A comerse el mundo Me sentía libre Tengo tantas cosas que decirte Sé con mis lágrimas Y tiro pa'lante Que la vida sí Recuerdo con mi click la historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Nada es como ayer Nada es como ayer Nuestra inocencia se fue Se fue Recuerdo con mi click la historia del ayer Se marchó nuestra inocencia para no volver Para no volver Recuerdos del ayer Son cicatrices del sol Son cicatrices del hoy Son cicatrices del hoy Son cicatrices del hoy Recuerdos del ayer Son cicatrices del hoy Ellos me enseñaron lo que se me hicieron ser quien soy Lo que hace! No olvides Todo lo mueve el dinero, no te cruces Da igual la vida que lleve, la marca que uses No importa si bajas o subes Si vives un infierno o estás en las nubes Los míos no pasarán hambre jamás Y si hay que comer son le joden al rap Lo quería y real, esa es la verdad Yo amo esta movida pero más a mamá Y no hay más Por eso si hay que asudo de modas Me lo gasto en ropa y en joyas Te dejo a ti el mantenerlo calle y lamer pollas O criticar en foros, venga a inventar historias Viajo mientras vosotros dormís Mi mente no para jamás Y eso va así, ¿qué me van a decir? Dile a mi hermano lo que sacrificamos pa' estar aquí Sin apenas vivir Entrenando para sonar, pa' saber qué decir Y cómo decirlo, hacerte sentir Pa' regalarte lo que acabas de huir Suda de todo mi pana Lo que haga es arro por ti Dentro de X años no somos nadie Mientras tanto haz feliz a tu madre Sé libre y no te sientas culpable Vive tu vida, que no te paren Yo también sueño con chandals, fila de terciopelo Carros de alta gama y bolsillos full de dinero Cuentas con mil ceros, mansiones en las montañas y yes privados en cada vuelo Pero tengo los pies en el suelo Sé que significa empezar de cero Lograrlo paso a paso como hizo mi abuelo Merecerme cada céntimo de lo que tengo Ese es el verdadero premio Yo creo, yo solo quiero cumplir mis sueños Y que mamá no trabaje más Yo le pongo un sueño Y que mi hermana no le deba al banco ni un maldito euro Quiero ser el dueño total de mi puto tiempo Quiero a mis colegas viviendo de esto Pero no olvido que todo tiene un precio Yo quiero todo eso sin dejar de ser libre Y sé que puedo Que le jodan al sistema Yo lo pimpeo Pero no olvido que No es la crema, pri Es lo que haces con ella No, man Que no te la cuenten No, no olvides que No, man Sin dinero no se puede vivir Tu vive como puedas Supervivientes ahí fuera Get the cream Get the cream Yeah Dollar, dollar bill Y'all, y'all Uh, uh Oh, 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 oh Tienes a este fuck bompeando Jodecey No pasa el tiempo si no estás aquí I love you and you love me Bueno no sé pero quiero imaginar que sí Vuelve porque odio a esta fucking bitch Y un solo día he dejado de pensar en ti Estoy parqueado en el Range Rover Pensando no puede ser el final Game over ¿Por qué me ignoras si sé que estás sola? Desvuelve al maldito teléfono Coño di hola Me tienes sin dormir boba Y no sales de mi yola Porque tú eres mi droga Aprendí de mis errores Y sé que lo que hice no lo arreglan flores Espero me perdones Brindemos por tiempo mejores No llores Reímos y sufrimos juntos That's what love is Ahora está Jolly's on my dick Pero yo solo pienso en ti Estoy empty Me duele tanto que no puedo seguir Que ya no puedo salir de aquí Si ya lo sé Por mi cabecita loca te perdí Pero ya no soy así Mírame, sigo aquí Esperando cuántos años a que vuelvas a mí That's L-O-V-E Apareces y desapareces Y tengo miedo de que no te traten como te mereces Lo pienso a veces Pero ¿y qué voy a hacer yo? Si me autoengaño ¿Por qué no vas a volver? Come back mama Que ya dejé atrás ese fucking drama Vuelve a ponerte mi cami De los dragones de pijama Cuántas noches he pasado Dando vueltas en mi cama Te quiero demasiado No es sano ¿Y por qué siempre pierdo? Yo y no gano ¿Y por qué con el móvil en la mano? Tengo todo eso que decirte Pero no te llamo Ojalá cumplas mi sueño mami Que le jodan a la mansión Y a los fucking gramis Tú pa' mí Hasta que la muerte no se pare Aunque llueva afuera Contigo siempre está sano Contigo siempre está sano Poco más que decir Bueno, sí Bueno, sí And Yeah Un saludo Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.